Con la Jacqueline, y no sé cómo fue que salió de decir que, yo dije la palabra que, este, yo le pruebo los huevos a Carlitos, y desde ahí se arroba, y ahorita me viene al recuerdo, ay no, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, Carmen, usted también le ha probado los huevos, aquí entre dos con la Dayana, ¿ya vieron usted? Ay, mi cumpleaños, la verdad, no te mames, ¿qué tal el huevo de jefa? Está rico el huevo de jefa, está bien que sube, Carmen, ¿está bueno o no está bueno? Está bueno, Dayana, está bien de sabor, especio, ya van a ir a las tortillas, Jake ya está cocinando, ¿eh? ¿Esta tortea, hombre? ¿Cómo va, jefe? ¿Está cocinando? ¿Está cocinando? Sí, sí. Esto es lo que estoy viendo de que... ¿No va a cantar? No, no. No, no. No, no. Yo con todo no comé. Hombre, coman aparte. O sea, huevos hay. Que no hay. ¡Ganas! ¿De serio? No, es que hay que cocinarlos. O sea, van a comer unos primeros. ¿Los huevos rápidos son? Sí. ¿La que sí? Sí, por último, se quedaron, ¿eh? Ajá. Crema. No, voy a hacer otra tanda porque al final, pues... Déjame, le voy a bajar un poquito de... Crema. Dale. Pues qué bonito es meterse uno ahí a cocinarle a la esposa. A mí me gusta. Se siente bien, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Me gusta porque es como parte de la vida, ¿no? Y aparte de que... Tengo que aprender. Por cuestiones de trabajo, pues... Muy poco me he metido a la cocina y no puedo. 100%. Así como ahorita, pues me estuvieron ayudando y diciendo algunas cositas como hacerla, ¿va? Pero me gustaría, por lo menos, preparar un buen desayuno, solo yo. De decir, amor, quédate en la cama. ¿Ustedes hicieron... Quédate en la cama y ahí va a llegar tu desayuno. Quédate en la cama y ahí va a llegar tu desayuno. Sí, de naranja. Jefe. Sí. ¿Ustedes ya nos hicieron un desayuno? Ah, sí. Sí. Les cocinamos a todo el grupo cuando estábamos allá con mi mamá todavía. Ajá. Ni sabían. Nosotros qué estaban haciendo. Ustedes nos dijeron que estaban cocinando. Ya, otra vez sería para tono, ¿va? Para tono. ¿Faltaría el suyo? Faltaría el mío. ¿Solviste ahí una vez? ¿Y la Daniela, muchachos? ¿Se salió? No. A ver, no está. Se va a servir a la Daniela también. Echándose el retoque. Jorge. ¿Qué tal el huevito del jefe? ¿Le gusta o no le gusta? Taquesú. ¿No está rico? ¿No está rico? Bien. ¿Delicioso? Delicioso. Se le chupa los dejo. Te queda bien. Bien jefe, puedes cocinar. Eso. ¿Los plátanos qué sabrosos salieron, mamá? A ti, me grito, te gustan así. ¿Y a ti? También. Son guaditos. Como que va a tener que cocinar más seguido. Sí, fíjate. De hecho, el otro día compré un ramillete de plátanos y los tenía madurando ahí, que quería hacerles un desayuno a ustedes. Entonces, pero de ahí se nos fueron los días, amor, ya no lo hice, vato. Después, al final, nosotros nos comemos los plátanos. Ah, yo creo que todavía cuando fuimos a entregar las despensas todavía les logramos preparar, pero solo plátanos. Pero sí tenía ganas de prepararles un desayuno. De hecho, yo había comprado los plátanos para ellos. No tomé. No tomé. No tomamos. No. ¿Pero qué hicimos que sí nos dices plátanos? Pues no era porque iban los barreos. Eso sería de la ganilla. Ah, pero fue la primera vez, va. Ajá. Oh, sí, sí, sí. Bueno, voy a servir otro porque el que anda trae las tortillas también. ¿Otro qué? Otro plato de desayuno. Ah. ¿Y el tuyo? El mío ahorita voy a hacer otra vez, fíjate, porque no va a alcanzar. No me van a ganar. 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 ¿Solo para hacer todo? No, pero ya vimos que si eres un experto, el jefe aprende luego. Régulo, ¿verdad? Ahí va bien, bien, bien. ¿Viste? ¿Dónde va el huevo, el jefe? ¿Qué huevo? Nada. Solo viento. La carne me va a hacer perdida, señor. Preocupada. Chiviar, mira. Preocupada, nada. Preocupada. ¿Y la Dayana? Es feliz, boludo. La Dayana ocupada, ¿sabes? Mira cómo salía el desayuno del que fue a traer las tortillas. ¿Y ya no había ganado frijoles? Ya no había ganado frijoles. Se acabaron los frijoles. Ahí le vamos a ganar un poquito frijoles. Aquí todos les comparten. Yo digo que aquí se puede cocinar más huevo, ¿verdad? Sí. Eso. Empieza la segunda ronda. La segunda ronda, hermano. Me gustaría hacerlos con tomate ahora. ¿Será que se puede? Claro. ¿Qué va a necesitar? Tomate, para empezar. Bueno, voy a preparar para la cancha. Sería aquí en este caso, mamá. Eso. La cancha, ¿sabes? Ajá. No. Esa es la cancha. A ver si va a salir bueno tu huevo. Para la cancha. Para la cancha. Para la cancha. Para la cancha. Para ver si quiere que tomate. ¿Vía? ¿Vía? ¿Él tiene que caerlo? ¿Vas a salir a la barba? Sí. Mi amor, si está ahí, hermano. Ah, sí. ¿Quién me está de mal? Eso. Yo voy a enseñar la foto suya. ¿Dónde está? Toda sequita. ¿Dónde están? No, es que ahorita ¿cuántos cumpleaños llevas con nosotros tres, va? ¿Tres cumpleaños? Venía sequita. Venía sequita. Nunca. La llave de la moto. Por aquí andaba la llave de la moto. Pues sí. Pues sí. Venía bien delgadita. Sí. Y aquí la inventábamos. Y ahí vamos a comer. La peinada. Esta ya está más recuperadita. Ay, bueno. Venía chiquitita. Muy bien. Yo siempre he sido alta. Oiga, 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 oiga. Este, yo hace días estaba mostrándole las fotos a las patojas, va. Pero hay una en especial. Que mi cinturita era así. Es que lo que pasa es que la Roseli, cuando se hizo novia de Charly, va, y se casaron y todo. Ella usaba mucha falda. O sea, o sea, casi solo falda usaba. Para el trabajo. No usaba ni shorts. Cuando estaba aquí, no usaba ni shorts ni pantalones. Cuando ni bien vino. Solo falditas, ¿se ponía? Sí, porque como en el trabajo. Ajá. Y se miraba así como una hermana de Dios. Pero la verdad es de que también. Y bastante. Porque... ¿Hace cuánto Roseli no tiene sus colochos? Porque la Roseli era colocha. Mmm. Por eso ni le salió así. Sí, la Roseli es bien colocha. Lo que pasa es de que mi pelo estaba corto. Entonces, cuando yo tenía más colocho. Yo era colocha. Pero, ¿qué estilo hay colochos? Esos colochos así bien ralitos. O hay unos colochos... Colocha, colocha, colocha. Ya me viene una foto. Ya me viene una foto. Es que aquí no... Ah, bien. Bien. Solo, espérenme un momento. No, nunca la hizo colocha. Yo no la conocía. ¿Sabe hasta dónde yo conocía? Pero es que la Roseli, o sea... No fue a cobrar. No. No fue a cobrar. No. Ahí todavía no está. Yo conocía a la Roseli en videos cuando le regalaron la refri y la estufa. Mmm. Ahí donde yo conocía a Roseli. ¿Y no estaba colocha ahí? No, ya no estaba colocha. Bien. Porque me amarraba el pelo. Yo luego me casé y era colocha. Ahí me había hecho trenzas y me quité un colocho. ¿Así era su pelo? Ahí, así no es, papá. Entonces, yo vine y me lo corté. Y me quedó hasta aquí, ¿ve? O sea, me quedó hasta acá. Entonces, no me gustaban los colochos y el pelo cortito. Entonces, Carlitos vino y me dijo de que... Que me hiciera un cambio, ¿va? Y que me... De que me planchara mi pelo. Entonces, yo no estaba tan decidida, pero al final me decidí. Entonces, me lo... Me volví así, pelo liso. Pero yo sí era bien colocha. Y este ya tiene muchos años de ser pelo liso. Ahorita llevo dos años de ser pelo... Pelo liso. Pelo liso. Ajá. Vamos a ver si encontramos una foto. Estamos viendo aquí por acá, pero no lo encuentro. No lo encuentro. No lo encuentro. No. No le gusta ser colocha. Yo se lo decía. No sé, no le va a ser colocha. Porque sus coloches son bien bonitas. Y mira, si aquí me quedó, ¿ve? Entonces, no... No me gustaba mucho. Y a mí lo que se ve más bonito es así con el pelo liso. Con el tema de la jefe, ¿cómo se ve más bonito? Jefe, una pregunta para usted. Póngase frente. Vale. Tenemos una pregunta para usted. Tenemos un debate acá. ¿Cómo le gusta más su esposa? ¿Colocha o de pelo liso? Ambos. No. No, pero uno. Uno. Colochita. Es que cuando yo me alicé a mi pelo... ¿Colochita la conocí? Cuando él me conocía, obviamente, colocha. Pero cuando yo me alicé el pelo, él me decía que cuándo me iban a volver mis colochos. O sea, yo sí quería que hiciera un cambio de look ella. Por el pelo. Bien. O sea, yo sí quería que ella se hiciera un cambio, pero no tan permanente, ¿va? Y el Charly ahorita, ¿dónde está mi colo? Dígale, ¿ya volvió? De hecho, publicaba unas fotos cuando ella estaba colochita, ¿va? Sí. No sé qué día publicó unas fotos de Mr. Charly. Unas fotos antiguas. Ajá. Y se me hacían los rubios. Eso. Y ahorita, ¿cómo? O sea, ¿cuál va a ser el comienzo para que vuelva sus colochos? Ahorita tengo que esperar más de un año para que me vuelva. Pero ya no haciendo su salizado. No, pero lo que a mí me da cosita es de que se me va a ver feo. No, porque aquí, por ejemplo, lo voy a cargar colochos y aquí liso. Entonces, por eso es que no quiero dejarme crecer los colochos. Porque tengo que esperar más de un año para que vuelva. Es que los colochos de ella tienen que volver a nacer, por decirlo así, seguir creciendo. De la raíz. Ajá. Y digamos que mientras vaya creciendo, que se van agrandando el pelo liso del que tiene ya el planchado permanente, va a quedar liso todavía. ¿No sé yo cuando vuelve? Ay, Dios mío. Hasta que vuelva a nacer. Yo no soy colochos. Yo soy pelo liso. No, mentira. Pelos parados soy yo. Lo que sí me arrepiento es de no arreglarme los colochos en vez de alisarme. Ajá. Pero me queda, o sea, me gusta también así el pelo liso. Entonces. Pero tienen que volver ya. Ya le están volviendo. Exacto. Sí. Bueno, entonces. Adiós. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.